¡Mira! ¡Ahí lo tiene Naomi! ¡Mira! ¡Mira! ¡No manches! ¡Ve! ¡No mames! ¡Ve, ve, ve! ¿Ve eso? ¡Mames! ¡Eso está bien cabrón! ¡No manches! ¡No, no, 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 no! ¡Mira! Ismael Gómez nos envía el siguiente caso Nos comenta que mientras su sobrina grababa un directo Algo bastante escalofriante pasa detrás de ella Lo que parece ser una silueta femenina de pelo largo Vestida de blanco y casi semi-transparente Vamos a ver lo que registró ¿De qué hablas? Es que no me acuerdo si se... ¿De qué hablas? Es que no me acuerdo si se... ¿De qué hablas? Francisco Carvajal nos envió el siguiente aporte Nos comenta que le sacó una fotografía a su camioneta por dentro Al revisarla se da cuenta que una aterradora cara fantasmal aparece en ella Vamos saberlo Vamos saberlo José Gutiérrez nos envía el siguiente caso Nos comenta que al sacarse una fotografía en el reflejo de sus lentes Se deja ver algo simplemente aterrador en ellos Este es el documento ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Se deja ver algo... No se pierde algo... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Nuestra seguidora Georgina nos envía el siguiente caso, nos comenta que su nieta de 8 años vio un niño fantasma frente a su TV, al sacarle una foto se ve una parendolía muy impresionante de los reflejos de luz del lugar, vamos a ver lo que registro. Nuestro seguidor Raimundo nos envía el siguiente caso, en un accidente que sucedió en Veracruz en la madrugada, al sacarle fotos al siniestro se puede ver el rostro de la persona que allí falleció, vamos a verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cristino Blogs nos envía el siguiente caso, nos comenta que mientras se efectuaban las protestas en Venezuela debido al resultado de las elecciones, en uno de esos videos una impresionante persona de tamaño descomunal se deja ver en el techo de un edificio, vamos a verla. Vamos a verla. Gracias por ver el video. Alejandra Gómez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en la empresa en la que trabaja hay un gimnasio donde se aparece el fantasma de una niña, una noche al parecer lo captaron en una fotografía. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Franky Cordova nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el hospital 5 de mayo de Tuscla Gutiérrez, Chiapas se aparece el fantasma de una mujer entre las sábanas y cortinas del lugar. Una noche al hacer guardia familiar que ahí estaba internado se le acercó el lente de un modo aterrador, nos manda dos imágenes, uno donde se ve su silueta y el otro donde dice que se le acercó y se puede ver perfectamente el rostro de alguien, estos son los documentos. Pedro Quirino Torres de San Luis Potosí nos envía el siguiente caso, nos comenta que sus hijos fueron a casa de sus primos a pasar la tarde y a jugar videojuegos, al tomarse una foto para recordar el momento, algo simplemente aterrador aparece detrás de ellos. Este es el documento. Alex Campos nos envía el siguiente caso, nos comenta que tiene una foto antigua donde pasearon en un bosque con su familia, de hecho ya la tenía hasta enmarcada, un día al revisarla se dieron cuenta que algo aterrador estaba oculto en la piedra donde se encontraban, vamos a ver lo que registraron. Gracias. 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 Sergio Rodríguez de Honduras nos envía el siguiente caso, nos comenta que en donde ahora es un centro comercial antes era un orfanato, en ese sitio han sido avistados diversas entidades fantasmales, en esta ocasión registraron una pequeña sombra fantasmal que recorre el lugar, vamos a verla. Video viral en las redes sociales ha causado revuelo por la aparición supuestamente de la silueta de un niño en los parqueos del Molas Américas del municipio de Choloma Cortés. Gracias. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. No te pases de lanza. Mira. No, 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 no. Ve. Ay, Dios mío, ve. No manches, ve. Ay, Dios mío de mi vida. No te pases de lanza, ve. La bestia. ¿Qué es esa madre? Mira. ¿Cómo le está haciendo Naomi? No te pases. Hay que pasarle por encima. Le pasaría por encima, pero... Opa. Pero está el señor ahí. El señor. No te pases. Miren, 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 miren. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.